Ya no faltan muchos días para que ya se esté dando inicio a esta actividad. Ya estamos ya culminando el mes de noviembre. En el mes de diciembre ya tenemos que ir pensando un poco en esto. Efectivamente ya ha sido ya uno de los lugares elegidos por los empresarios para llevarse a cabo esta feria de juegos mecánicos por motivo de la fiesta navideña. Y para nosotros por antemano es una alegría de poder dar una diversión sana a los niños especialmente. Profesor, uno de los temas que se ha cuestionado y indicado duro en los medios de comunicación es de que a raíz de un poco de la negatividad de su persona de querer hacer una feria acá en la zona del Aguamiro esta feria, una primera feria se ha pasado al barrio Román Ruiz Hidalgo. Pero sin embargo hay una feria acá. Bueno hermano, efectivamente yo creo que ha sido más que una negativa, ha sido un malentendido de alguna manera de parte de los empresarios que han venido. En un primer momento hemos tenido una pequeña conversación con ellos, entonces no todavía habíamos hablado siniquitado de la actividad. En ese caso había otras personas que se han venido. O sea, habían varias propuestas, profesor. Habían varias propuestas de alguna manera, nosotros teníamos también, no solamente yo, ya hablo de la directiva, teníamos que evaluar algo que de repente también deje por el bien, sobre todo la colaboración que van a dejar por el barrio. Toda vez que el año pasado muchos de los empresarios que han venido, entonces de alguna manera no han colaborado con el barrio. Y son ellos mismos los que han querido venir esta vez. Por eso se ha tenido que evaluar esto y de tal manera que pues hemos dado oportunidad a otras personas en este año. Pues este es un acuerdo de asamblea, donde la asamblea ha acordado que se deben, por lo menos algo deben de dejar los señores. Un incentivo hermano, que mucha falta nos hace. Nosotros tenemos en el barrio muchos compromisos, sobre todo ahora que nos está preocupando mucho este compromiso de llevar a cabo el club, sobre todo que estamos ahora en primera división y necesitamos de alguna manera. Por eso hemos visto con la directiva, especialmente cuando se acercaron estos empresarios, de qué manera podíamos colaborar con el barrio. Y eso ha motivado que algunos empresarios no estaban muy de acuerdo. Bueno, todos son libres de poder tomar sus decisiones. Y eso es lo que se ha podido ver. En ese sentido, yo agradezco a las personas que de alguna manera van a venir, han apostado por este lugar. Y pues nosotros, el barrio de Agamil, le recibe con buenas gracias. Y hay todo el permiso respectivo, parte de la comuna provincial, toda la documentación, profesor. Efectivamente, ya tenemos todo en regla. Entendiendo que esto también pertenece un poco a lo que es el tema de salud, ¿no? Efectivamente, el terreno en el cual va a estar la feria corresponde, es un terreno privado que está a cargo de la gerencia de Clas Aguamiro, A Clas Aguamiro. Pues efectivamente, todo está coordinado. Ya tenemos los documentos, ya está todo, ya tenemos el permiso de la municipalidad. En el transcurso de los días, recién se va a hacer las indicaciones respectivas por parte de los empresarios. De antemano, nuestro compromiso es entregarles un espacio saludable, limpio. Y esto ya se está gestionando. El día de mañana ya están por aquí las maquinarias para poder hacer la limpieza respectiva. Estamos coordinando con el empresario también que hizo el asfalto de la calle de Nesilis Carrión y de alguna manera ha dejado algunos restos de materiales de construcción en este espacio y que ya se ha comprometido en el día de mañana a empezar la obra de limpieza en este sector donde va a ser la feria navideña. ¿Qué es lo que se va a instalar acá, profesor? ¿Juegos mecánicos, quizás algún comercio, venta de ropa, zapatos? ¿Qué es lo que va a haber? Pues inicialmente ya tenemos con seguridad los juegos mecánicos. Van a venir empresarios o juegos nuevos que vienen desde la ciudad de Lima. De repente no han venido en agosto para la fiesta patronal, eso nos han asegurado. Estamos haciendo las tratativas, las coordinaciones todavía, no está con permiso, ni siquiera está definido, con un grupo de comerciantes que ya están haciendo las gestiones para poder también estar con nosotros y ubicarse en las calles de José Galvez, como estuve el año pasado. También va a haber, hablo de los comerciantes, va a haber zapatos, juegos, eso nos están diciendo. Yo estuve de viaje la semana pasada, han venido a vernos, hemos hablado solo por teléfono, y en ese sentido, pero ya tienen la disposición de un grupo de comerciantes que me han pedido y que están por instalarse también aquí en el barrio de Agoní. O sea, van a haber varias opciones, por ejemplo, el barrio Moralíos también tiene su feria, Roma Ruiz Hidalgo, el Aguamiro también. Yo creo que hay que tomar... La población también tiene que elegir. Efectivamente, yo creo que dice que la oferta y la demanda, ¿no?, en la competencia está. Yo creo que lo importante es que la población salga beneficiada. Aquí la población va a darse cuenta dónde está organizado de la mejor manera, dónde tiene los mejores juegos, dónde están los mejores precios especialmente. Seguridad también. Y seguridad. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una oportunidad para la población, especialmente para los niños, y sobre todo, ¿no?, que esta fiesta navideña, pues, sea de lo mejor. ¿Cuándo se iniciaría esta apertura, profesor? Bueno, inicialmente, el permiso de la municipalidad está a partir del 10 de diciembre. El 10 de diciembre están llegando, bueno, antes, dos días antes están llegando los juegos mecánicos, y a partir del 12 se inaugura en el barrio de Aguamiro la feria navideña. Gracias. 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 Gracias.